Durante dos días en la Prefectura del Carchi se realizó la Conferencia sobre Desarrollo Económico y Seguridad en la Frontera. Se compartió con la ciudadanía varias estrategias. El curso fue totalmente gratuito y a los asistentes se les otorgó un certificado avalado por el IAEN. La condicionalidad de cómo generar encadenamientos productivos, cómo generar el desarrollo de los sectores que más aportan a la economía provincial, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el comercio, el transporte, cómo hacer para que esos sectores se desarrollen más. Esas son las estrategias y habíamos hablado aquí que algunas de esas estrategias obviamente pueden ser el acceso al crédito, la infraestructura y todos los procesos de generación de valor agregado. Se destacó que una de las principales barreras del desarrollo económico en la provincia del Carchi es la falta de acceso a créditos. Si hablamos del sector de agricultura y ganadería, obviamente los dos principales limitantes son la tenencia de la tierra y obviamente el acceso al crédito. Si hablamos de otros sectores, hablemos los sectores comerciales, la mayor barrera es siempre el acceso al financiamiento. ¿Por qué el acceso al financiamiento es una gran barrera? Porque obviamente las tasas de interés a las que acceden las empresas son altas, hablemos. Una microempresa en la actualidad accede a tasas del 24 al 30%, una pequeña empresa a tasas entre el 14 al 16%. Entonces esto es lo que obviamente limita las condicionantes para que se pueda llevar a cabo procesos productivos mayores. Por su parte, personas que asistieron al taller manifestaron que fue muy productivo, ya que aprendieron varias técnicas que esperan poner en práctica en sus negocios. Estas exposiciones son muy importantes y relevantes para nuestra sociedad, puesto que obviamente se habla de lo que es la seguridad en la frontera y la economía. Y pues hasta hoy el punto de vista es que necesitamos cambiar de la mentalidad o de la cultura que tenemos nosotros. Por ejemplo, ahorita se empieza a hablar de lo que es la asociatividad, los clústeres y unirnos entre todos para construir un bienestar en nuestra sociedad. Existen muchas ventajas, pero como lo hablaba, se trata del cambio de la cultura y mentalidad, porque esta conferencia ha sido abierta y sin ningún costo. Entonces a las personas que nos interesa y es muy relevante para poder contribuir con nuestra sociedad, podemos asistirlo libremente. Con cámaras de Johnny Galvich, Administrada, El Informativo. Con cámaras de Johnny Galvich, Administrada, El Informativo.